La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y los slides están en inglés, así que creo que va a ser fácil para entendernos Como decía el profesor Joaquín, vengo de Uruguay, de la Universidad de la República La Universidad de la República es la Universidad del Estado en Uruguay Por tanto es libre, es gratis para todos Y en esa universidad tenemos facultades Yo pertenezco a la Facultad de Química Y en la Facultad de Química trabajo en Química Analítica En particular una de las disciplinas en las que trabajo hoy en día Tiene que ver con la Geología Médica La Geología Médica no es una línea propia de investigación Sino que es una línea internacional de investigación Ahora les voy a comentar cómo cualquiera de ustedes puede integrarse a este grupo de investigación Por ser internacional y cómo seguramente muchos de ustedes puedan encontrar en sus propios trabajos Alguna aplicación que tiene relación con esta disciplina Entonces, ¿qué es la Geología Médica? ¿Cómo está definida por la Organización Internacional de Geología Médica? Hablamos de Geología Médica como una ciencia Que tiene que ver con la relación entre los factores geológicos y la salud Y cómo ellos interactúan Nuestro ambiente afecta nuestra salud Para entender esos procesos complejos Es que hay un abordaje multidisciplinario de esta disciplina En la que participan varios profesionales Que trabajan en medio ambiente, en salud En geología, por supuesto, en medicina Y vamos a ver que la química analítica Es una herramienta muy poderosa y muy importante en esta disciplina Sobre todo cuando el químico analítico Puede participar en la interacción directa con otros profesionales Así se ve el website de la Organización Internacional Asociación Internacional de Geología Médica Medicalgeology.org Aquí ustedes pueden unirse como miembros de la Organización Internacional Si es que entienden que tienen alguna participación O que les interesa recibir las noticias, las novedades de la organización Tiene un newsletter que es mensual Y así es la página principal de esta organización Hay revistas científicas hoy en día Prácticamente dedicadas a trabajos que tengan relación con la geología médica Entre ellas, la que tiene mayor dedicación Es Environmental Geochemistry and Health Que está en algo así como un poco más de dos de impacto De factor de impacto Por tanto, tenemos también un lugar donde publicar nuestros trabajos Si nosotros hoy en día colocamos en un buscador Como keyword, Medical Geology Vamos a encontrar que ya hay numerosos trabajos Que utilizan esta palabra clave Keyword, Medical Geology En particular, en el 2009 Hubo un crecimiento Estos cerca de 8.000 papers Que tienen como keyword Medical Geology Es mucho, ¿verdad? En el mundo Coincide con un congreso que hubo de esta disciplina Esta disciplina, cada dos años Tiene un congreso internacional El año pasado hubo uno Y por tanto, el próximo año 2015 Habrá un nuevo congreso de geología médica Cuando hay congresos En general se preparan muchos trabajos para ese evento Y hay números especiales de las revistas Relacionadas con estos temas Y por tanto, crece el número de trabajos con esa keyword También hay libros de geología médica Este es el libro en su edición más actual 2010 De Geología Médica Hay una edición en Brasil también Que ha sido editada por estos profesores Yo creo que son de la Unicamp Y también entonces pueden encontrar una bibliografía del tema Aquí en Brasil, en portugués También hay cursos Y distintas actividades Aquí faltan congresos Pero pueden ver en el sitio web Cuáles son las actividades que se están realizando en la asociación Los países que participan De esta sociedad Son muchos Y en particular América Latina Tiene bastantes países participando La organización de la asociación Es con un presidente Y el presidente de la asociación va cambiando Va mudando Creo que cada dos o tres años Actualmente la presidenta de la asociación es de Uruguay Es la doctora Nelly Mañay Que es profesor titular de toxicología en Uruguay Uruguay tiene lo que se llama un capítulo Un chapter on medical geology Así como lo tiene Brasil Colombia Argentina Bolivia No encontré a Cuba No está participando de la sociedad todavía Más Tenía una buena participación de bastantes países Esta lista continúa con algunos más En Uruguay el grupo El capítulo Uruguay Cuenta con siete químicos Tres veterinarios Dos geólogos Un ingeniero químico Un biólogo Y dos doctores Bien es un equipo multidisciplinario Todos interactuamos Todos discutimos los resultados Elaboramos trabajos en conjunto También hay eventos locales Como por ejemplo en Uruguay hubo un workshop O en Environmental Recupation Toxicology Una jornada de geología médica Este es el grupo de Uruguay que participó Junto con el profesor José Centeno Que fue el fundador de la asociación El profesor José Centeno es de Costa Rica Entonces ¿Cuáles son los objetivos de esta disciplina? Los objetivos tienen que ver con la identificación Y caracterización de las fuentes naturales Peligrosas y los materiales peligrosos en el ambiente ¿Sí? Ustedes con los objetivos podrán entender Que tiene que ser necesariamente multidisciplinaria No todos podemos entender todos los tópicos No todos somos expertos en todo Estudiar los factores geológicos naturales Que afectan la salud Aprender a anticipar Posibles problemas en el ambiente Sabiendo cómo controlar Esos posibles factores de riesgo en el ambiente Si es que eso es posible Para prevenir Y también entender Cómo la población está expuesta a estos agentes ¿Sí? Y qué puede pasar a largo plazo Aún con exposiciones a agentes tóxicos En dosis pequeñas ¿Sí? Entonces Algunos tópicos de interés Para esta disciplina hoy en día Que están, vamos a decir, con más interés Hay muchos más que estos ¿Sí? Pero solo algunos ejemplos Es por ejemplo Sobre todo en esta zona de América La cantidad La cantidad que puede existir de arsénico En las aguas subterráneas La deficiencia regional de ioduro La fluorosis endémica La deficiencia de elementos esenciales Como puede ser el seleño Aunque el seleño también debe ser controlado Si hubiera un exceso ¿Sí? O sea, todo lo que tiene que ver con elementos esenciales Por deficiencia o exceso La emisión de metales al ambiente Algunos ejemplos ¿Sí? Hay muchos más Entonces Yo soy químico analítico ¿Cómo me integré a ese grupo? Me integro Interactuando Primero con toxicólogos ¿Sí? Un área que dentro de la facultad de química Trabaja con química analítica Y fue muy sencillo de interactuar rápidamente Hablamos un lenguaje común Luego con los geólogos Que hablan un lenguaje un poco diferente Pero nos fuimos entendiendo Y conversando entre todos sobre los resultados La gente que trabaja con medio ambiente Por lo menos en mi país Es muy accesible también A interactuar con el químico Y evaluar los resultados Y ver cómo llevar las políticas Incluso las políticas de gobierno En cuanto a cuidado del ambiente ¿Sí? Tal vez donde nos costó más trabajo Fue en el área de medicina ¿Sí? Sin embargo tenemos dos médicos Que sí interactúan con nosotros Y trabajamos muy bien con ellos Y en el futuro esperamos poder Interactuar aún más ¿Sí? ¿Qué ofrecemos como analíticos A esas disciplinas? Bien Sin lugar a dudas Debe ser Que entreguemos Resultados confiables Validados ¿Sí? Que utilicen Y que nosotros podamos brindar Nuestra experiencia en análisis Y en técnicas instrumentales Porque muchas veces Equipos muy buenos Muy costosos Van a parar a lugares Donde el personal no está entrenado Para usarlos Y si bien El equipo es capaz siempre De dar algún resultado Hay que ver si ese resultado Realmente es válido Si el resultado puede ser utilizado Luego con confianza Con seguridad Con certeza De que Ha sido correctamente Avaliado la metodología ¿Sí? Y que nos permitan participar En la interpretación De resultados Porque muchas veces También Nosotros entregamos Un resultado analítico Más o menos Una incerteza Una incertidumbre Y eso no es correctamente Interpretado Muchas veces Por otras disciplinas Creo que nuestro rol Es importante Para conversar Y para explicar Cuando un valor Está muy sobre un límite Sobre un límite permitido O que puede causar Un riesgo a la salud Entender Cómo una metodología analítica Tiene un error Y que si se está En una situación límite Aunque estemos Por debajo De un valor De una norma Si estamos muy próximos Tenemos que tener cuidado Y emitir alertas Porque eso en realidad Analíticamente sabemos Que en cualquier momento Puede estar por encima O por abajo ¿Sí? Entonces La comunicación Entre un químico analítico Con el resto De las disciplinas Es importante Para brindar entonces Todo esto Pero todos juntos ¿Sí? Entonces Les voy a mostrar Algunos ejemplos De nuestros trabajos De Uruguay En los cuales Han sido incorporados Dentro de la disciplina De geología médica Y también publicados ¿Sí? Este trabajo Por ejemplo Que fue presentado Por la doctora Torre Aquí presente En un congreso internacional Relacionado con el área Tiene que ver con Allí el título Lo indica Cobre y molibdeno En el norte de Uruguay Un tópico De geología médica ¿Por qué? Porque ya hace años La doctora Torre Y su grupo de investigación En conjunto Con veterinarios También Ahí ven la multidisciplina Encontraron Que había Una deficiencia De cobre ¿Sí? En los bovinos Del norte de Uruguay ¿Sí? Uruguay tiene una producción Ganadera muy importante Y encontraron Esa dificultad Esa deficiencia Y los animales Se enfermaban Tenían problemas ¿Sí? Multiple disease Como dice por ahí Debido a la deficiencia De cobre ¿Sí? Eso fue estudiado Hubo que analizar muestras También E interpretado Por un grupo En particular Por ejemplo La doctora Torre Y la doctora Inés Son de química Inorgánica Tienen toda la parte Además de interpretación De la interacción Entre el cobre Y el molibdeno Que ustedes sabrán bien Que hay interacciones Entre ellos En la absorción En la formación De compuestos Que no son absorbidos Entonces Es un trabajo Multidisciplinario Y que tiene que ver Con la medicina Y con la geología Porque son factores Del ambiente ¿Sí? Que han llevado A esa deficiencia Mucho más adelante Luego de que Ese trabajo Inicial Condujo A que Hubo que suplementar Esas vacas Con una Unos inyectables De cobre ¿Verdad Mariel? Esa Decisión De tener que suplementar Surgió a través De la investigación Del grupo De la doctora Entonces Llevó a tomar Una decisión Para los veterinarios ¿Sí? Que importante Habrá sido Todo eso Que ellos investigaron Y los resultados Que pudimos brindar Una vez que fue Suplementado El ganado El ganado mejoró Pero a su vez Hicimos Lo que es Monitorear Que había pasado Con el ambiente O el impacto En el ambiente De esa suplementación Unos 10 años Después de que Comenzó el proceso Eso se publicó En el Brazilian Journal of Analytical Chemistry Recientemente Y utilizamos En este caso Como biomonitor El pasto ¿Sí? 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 ¿Sí?